Déjame decirte que yo también soy bi. ¿Qué te parece que yo también soy bi? Mira, pero soy bi social, soy bicultural, soy... ¿Qué más puedo decir que soy bi? Soy bilingüe. Exactamente, estoy aquí con Fernando Rodríguez. Yo voy a leer lo que dice su perfil de Twitter para que ustedes vean esta cosita. Hispanic Marketing, PR and Art Direction for those who live in between two cultures. Speaks español and English and love social media. Tallahassee, Florida, USA. Me encanta, Fernando, que estés aquí sentado conmigo. Pues te voy a entrevistar, como te dije yo, yo llevo el control en este momento. Claro. Bueno, no tanto. Ah, no, pero tú llevas el control siempre, olvídate. Pues, bueno, nos conocimos ya hace cuánto? Yo creo que hace como tres años. Como hace tres años, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas juntos con Ford. Bueno, yo empecé, yo me metí de metida a hacer cosas con Ford, a ir a eventos con ustedes. Y, bueno, te quería entrevistar porque nosotros como latinas blogueras siempre queremos saber qué están pensando ustedes de nosotros y qué es importante para una gente como tú que nosotros les demos como influenciadoras en las redes sociales. Mira, yo creo que la mujer latina es definitivamente top of mind para los brands y especialmente para Ford y Lincoln, con quienes yo trabajo. No hay nada que se pueda lograr sin que tenga el apoyo de la mujer. Sabemos que cuando, por ejemplo, en el caso de los vehículos, se va a hacer una nueva compra de un vehículo, pues la decisión es una decisión familiar, pero por lo general la mujer es la que va a tomar la batuta en esa decisión. Así que nosotros tenemos en gran estima la opinión de las mujeres y siempre queremos estar trabajando con ellas mano a mano porque sabemos que son las influenciadoras por excelencia en la familia y en la sociedad. Gracias a dos por la métrica, porque yo me acuerdo, bueno, yo soy actriz, como sabes, y toda la vida he hecho voiceovers y yo siempre decía, pero ¿por qué nunca me castean para hacer un voiceover de los carros? Que a mí me encantan los carros, ¿no? Y he empezado a ver que el tren ha cambiado. De hecho, te cuento que ayer, antes de ayer, hice un casting sobre Ford de varios comerciales de radio y veo que el VO announcer es una mujer. Y me dio mucha alegría porque dije, wow, siempre ha sido un medio muy machista en medio de los carros. Yo no sé si es porque los americanos es la cuestión del cowboy, entonces es el que maneja el carro. Y la mujer, como dices tú, es tan importante, ya tenemos la batuta de las casas, también hay muchas madres solteras. Claro. Jefas de familia que tienen que tomar las decisiones en la compra, ¿no? No, y también las marcas de autos están tomando en consideración las preferencias de las mujeres y no son en cosas simplemente que a algunas personas les parecen triviales, como dónde poner sus gafas, dónde poner el maquillaje, porque esas son cosas importantes también para las mujeres. Sí, claro que son importantes. Pero están tomando y escuchando más la opinión de ellas e incorporando sus ideas dentro de los vehículos que están produciendo. Por ejemplo, me encanta, yo no sé, yo siempre invento contenido de carros y me encanta dar consejos de cómo limpiar el carro con cosas que no sean tóxicas. Hay cosas que la gente me dice, qué interesante la obra sobre el carro. No es solamente la experiencia de manejar, sino es la experiencia de un estilo de vida. No, y si tú supieras que aún detrás de las escenas, muchas veces piensan que las personas que producen los carros, que los diseñan, son todos hombres cuando no es así. Hay muchísimas ingenieras en Ford, muchas diseñadoras, por ejemplo, en la marca Lincoln, y son las que están tomando las decisiones en términos del estilo, de los colores, de las líneas, de la nueva tecnología, y eso es algo que hay que reconocerlo. Me gusta mucho la campaña que tienen ustedes, que tienen ya una comunicación abierta con las lectoras, bueno, con nuestras lectoras a través de los blogs, y también son muy activos en las redes sociales. Definitivamente. ¿Cómo has visto tú el cambio ya trabajando con la marca tanto tiempo ya? ¿Qué te ha parecido todo este cambio digital, esa comunicación ya con la gente? Porque a veces es peligrosa. Claro, pues fíjate, nosotros, como te dije, reconocemos el valor de la mujer. Y, por ejemplo, con Ford Motors, tenemos un programa que se llama Mujeres Legendarias, donde reconocemos a las mujeres en la comunidad, que han sido pilares, tanto en el conservar el medio ambiente, el ser líderes en la comunidad, el ser mamás por excelencia, pero también a través de Lincoln Motors, tenemos el programa Damas de Lincoln, que es donde también queremos honrar a aquellas mujeres que son excelentes en lo que hacen. Entendemos que las mujeres tienen un valor importantísimo, son las que comunican el mensaje de una forma más efectiva, y por eso nosotros queremos convertirlas a ellas en bajadoras del mensaje, y también poder trabajar con ellas para compartir el mensaje, no solamente a nivel personal, pero también a través de las redes sociales. Cuando una mujer habla, la escuchan. Es cierto. Y cuéntame de BySocial o BySocial. Ok. Estábamos hablando, y me quiero saber como un poquito más. Pues mira, BySocial comenzó con una idea, en donde, por ejemplo, yo viví toda mi vida en Puerto Rico, estoy viviendo en la Florida hace 11 años, y tengo esa combinación de puertorriqueño, de americano, de hablar inglés, de hablar español. ¿Tú sabías que los hombres puertorriqueños están considerados los hombres perfectos? No me digas tú eso. ¿Tú sabes eso? ¿Algo del DNA? Yo no sé, es una cosa mezclada, una cosa, yo estoy como pensando que es verdad, bueno, empezando con Ricky Martin, que es como un hombre perfecto, pero con todos ustedes, porque aparte pienso, los hombres puertorriqueños, todos ustedes tienen como un sex appeal, hay una cosa, y eso como B, Gracias. Ese BySocial, yo creo que crea esa mezcla de sangre, de sex appeal, ¿no? Es posible. Pero lo que nosotros queremos enfatizar es que, aun cuando estamos trabajando y viviendo en dos culturas, porque, por ejemplo, yo soy puertorriqueño en todos lugares, pero tengo también que interactuar con las personas que me rodean, me encanta hablar en inglés, pero también me encanta hablar español, y me encantan las redes sociales, y de ahí viene toda la combinación de ser BySocial, que significa vivir entre dos culturas, ser bilingüe, ser bicultural, y compartirlo a través de las redes, sea Instagram, o Facebook, o Twitter. Pues me encanta la idea, cuéntame conmigo para todo lo que quieras hacer BySocial, para que llevemos ese mensaje más allá, a todas esas personas que, como yo, pasaron por un proceso tan duro de adaptarse a esta cultura, no dejar la otra, hasta dónde sentirte que no estás traicionando, de dónde vienes, pero tú quieres ir hacia otro lugar también, incorporar eso, y no hay por qué el dejar una cosa, y tener que aceptar la otra, hay formas de poder integrar las dos, y tener las dos en la vida diaria. Bueno, pues seamos By en todo, porque a mí me encanta, me encanta tener una mente abierta, gracias Fernando, gracias a ti Laura, estamos siempre en comunicación, me encanta tenerte como amigo del medio, y espero que nuestra relación siga creciendo, definitivamente va a ser así, gracias, gracias a ti.